como documentación, computadores y celulares, incluidos los aparatos tecnológicos del gobernador Rodrigo Díaz. Y las familias de 17 personas fallecidas de la Villa Independencia de Viña del Mar anunciaron la presentación de una querella por presuntas negligencias cometidas por las autoridades locales e instituciones del Estado durante la catástrofe de los incendios desde inicios de febrero que derivaron en la conocida tragedia. Los queridiantes realizaron una pequeña manifestación frente al edificio de la Municipalidad de Viña del Mar instancia en que confirmaron la acción penal que señala los delitos de homicidio culposo e incendio con resultado de muerte. Vamos a revisar el tiempo hasta ahora en la región metropolitana, 27 grados, 8 décimas la humedad relativa alcanza un 41%. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene, llegó la hora. Noticias a la hora. Una presentación de Independencia. Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias. Independencia. Rentas Inmobiliarias. La cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros invirtiendo en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. Diversificando en activos logísticos y comerciales con rentas en UEFE. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por C-Fin Rentas a su corredor de bolsa. Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1. En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Serrini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de, en consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero.cl, la minería es para todos. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno vitacura. Haz tu reserva en Vinolia.cl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. De este miércoles 27 de marzo ya estamos junto a Mara Serrini para analizar lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tal, Mara? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, es miércoles, mitad de semana, pero como es semana corta ya, no queda nada. Carajueves. Sí, carajueves. Y jueves son días especiales. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, muy bien. Bueno, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Arroba Llegó la Hora 921. También tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter. O también nos puede enviar un audio en nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Bien, vamos con el editorial porque se termina el misterio respecto a la frase del presidente de la República respecto a menos Norbona, más Craig, que al final terminó siendo una confusión del presidente de la República, porque hoy día lo aclaró la ministra de Interior y dijo que precisamente se refería a la familia Luxich. El problema ahora es que esa algarabía, ese arrebato del presidente termina tensionando la relación de él con los empresarios en particular, pero también nos hace recordar cómo ha sido su relación con las personas que lo han criticado algunas veces. Pensemos en el rector de la Universidad Adolfo Ibañez cuando lo trató de un columnista menor o con los medios de comunicación también que fue condenado también por la Asociación Mundial de Prensa. El punto de fondo es que cuando el presidente de la República habla, no habla simplemente como el ciudadano Gabriel Boric, sino que habla desde el sillón de O'Higgins. Y eso evidentemente requiere una responsabilidad mayor, no dar lugar para esos gustos, menos atacar personalmente a personas porque simplemente dieron una opinión en contra, matizando o una opinión distinta de cómo lo estaba haciendo el presidente Boric en su gobierno. Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Zedini. Y ya está conectado nuestro próximo invitado, un amigo de la casa ya, el diputado de la democracia cristiana Eric Aedo, diputado por la región del Vivo Vivo. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido, llegó la hora. Bienvenido, diputado. Hola, ¿cómo estás? Mara, José Francisco, muchas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes en este miércoles intenso, por lo menos acá en Vivo Vivo, en Concepción. Bueno, me imagino, están pasando hartas cosas en la región. Un acápito, porque el motivo de esta entrevista es a propósito de la discusión política, pero a propósito que están pasando cosas con Huachipato. ¿Cómo ve usted esa situación en particular y la presencia del ministro Grau estos días en la zona? A ver, es una situación bien compleja, tensa, ya están comenzando las movilizaciones sociales con bastante fuerza. Yo creo que el gobierno tiene que responder rápido y poner el 25% de arancel al acero chino para darle estabilidad a la siderúrgica que ha cerrado por tres meses, dice, en principio. Pero el gobierno tiene que acelerar esa decisión y, obviamente, también la empresa tiene que clarificar bien qué es lo que quiere. Primero, apelar, pero segundo, diría una señal que es bien equívoca. Acaba de renunciar el gerente general de la siderúrgica Huachipato. Entonces, yo creo que también la empresa tiene que clarificar si se va a juzgar, si recibe este 25% por mantener su actividad o, en realidad, están en un plan de cierre y no lo han querido decir con toda claridad nomás. Diputado, ¿y qué le parecen las declaraciones que hizo el ministro Grau, refiriéndose que no tenemos la bala de plata y endosándole la responsabilidad a Huachipato de toda la crisis de acero que estamos viendo en este momento? Que efectivamente el 25% de arancés, ¿no es cierto?, el acero chino no es una bala de plata porque ese 25% ayuda a estabilizar los precios, le da aire a la siderúrgica y eso sí tiene que ir acompañado de inversión o de una línea de negocios que también la propia siderúrgica vaya desarrollando. Hace pocos días atrás anunciaron que se habían unido con un proyecto importante acá en la región, en la comuna de Penco, el proyecto de tierras varas. Si ese proyecto conversa con la siderúrgica o si hay otra actividad económica o de modernización de mediano plazo, es la siderúrgica que le dé aire a esta actividad económica. Porque con toda franqueza, si el gobierno, y yo espero que así lo haga, entregue el 25% de arancés, que lo hemos venido pidiendo desde octubre del año pasado, si lo entrega, eso dura un tiempo, aproximadamente un año y hay que darle más perspectiva de futuro a la siderúrgica. Así que yo creo que es una ayuda, no es la bala de plata, pero es la bala que necesitamos hoy día para que vuelva a funcionar la siderúrgica y en ese sentido el gobierno no puede perder más tiempo y que decida rápido y que la empresa entregue los antecedentes a la Comisión de Antidisposiciones ya, obviamente para que se acelere la decisión. Y pasando a otro tema, diputado, ¿qué le han parecido las declaraciones del senador Núñez del Partido Comunista respecto a emplazar al gobierno, a movilizar a la ciudadanía con una mezcla, una figura un poco curiosa? Lo salió a respaldar, el presidente de Revolución Democrática. ¿Cuál es la opinión de usted sobre esta idea, verdad? Porque se rompió el acuerdo administrativo en el Senado, pasar más bien a la acción en la calle que al diálogo político. Que si el objetivo que tiene el senador Núñez es de que el gobierno sufra una derrota política importante en la discusión de sus proyectos de ley más importantes, o sufrir una derrota política aplastante en las elecciones de octubre de este año, la está haciendo de oro, digamos. Si ese es su objetivo, no, lo está haciendo de oro. Yo llamaría al senador Núñez a que le ponga sensatez a sus palabras, no se van a aprobar los proyectos porque haya movilización en las calles. Los proyectos se aprueban porque son buenos proyectos, porque están conversados con otras fuerzas políticas, y son proyectos que apuntan a darle estabilidad al país, crecimiento y desarrollo económico al país. Eso es lo que se requiere hoy día. Pero no se van a aprobar proyectos porque haya movilización en las calles que al final del día terminan en vandalismo y en destrucción. Entonces creo que el senador Núñez en esto se ha equivocado de manera gotunda. Y si su objetivo, insisto, es infringirle una derrota política al gobierno para que se rechacen los proyectos y sufra una paliza electoral en octubre, ah, no, ahí la está haciendo de oro. Ahí sí que va por el camino correcto. Pero supongo que el senador Núñez, que es un senador oficialista, no persigue esos objetivos. Entonces yo lo llamo a rectificar esas palabras y no insistir en una línea que no le hace ningún sentido a los chilenos y chilenas. Y de esa perspectiva, diputado, porque ustedes como partido han hecho alianzas tanto con este sector de la izquierda. ¿Cómo conversan estas dos miradas en cuanto a cómo hacer política? Entiendo que en este caso en particular no le gustan mucho las declaraciones a la democracia cristiana, pero en general esta es una reacción común del Partido Comunista, del Frente Amplio, pero cuando se tiene un poquito una patita en el gobierno y una patita en la calle, esas dos cosas difíciles que conversen. No, no conversan. Y yo en eso, Mara, soy tremendamente claro. Cuando uno está en la moneda o está en el gobierno, como está el oficialismo, no nosotros, no es la democracia cristiana, uno no puede estar con un pie en la moneda y otro en la calle. Yo eso he sido invariable en mi opinión desde que llegué al Parlamento en marzo del año 2022. Eso no es aceptable. Si es gobierno, entonces se gobierna. No se está en las calles impulsando movilizaciones. Y eso se lo digo con toda claridad a todos los oficialismos, no solo al PC, al Frente Amplio, al socialismo democrático, a todos quienes son hoy día oficialismo. No se puede estar bien ni con Dios ni con el diablo, ni en la moneda ni en la calle al mismo tiempo. La tarea de gobernar es hacerse cargo de los problemas, asumir los costos que significa gobernar, porque yo creo que a este gobierno lo que le falta asumir es que cuando uno gobierna tiene que pagar costos. No puede estar gobernando solo para su 25, 30% de base de apoyo. Se gobierna para todos los chilenos. Y yo creo que eso, este gobierno aún no es capaz de entenderlo, de vivirlo. Dicen que lo entienden, dicen que lo comprenden, pero su acción dice lo contrario. Exactamente en esa misma línea, saliéndome el gobierno, pero más allá como parlamentario. Usted que es parlamentario, y en el fondo tienen todos ustedes la responsabilidad de conversar y poner los temas de agenda y de pauta en el Congreso, al igual que los senadores, en este caso el senador Núñez. En el fondo, ¿no es responsabilidad de los parlamentarios estar en esa discusión en vez de llamar a la ciudadanía a levantarse por las agendas en las cuales ustedes son los mismos responsables? No, pero por cierto, y yo en eso, Mara, te respondo muy directamente. O sea, nosotros nos hemos hecho responsables desde el día uno en los temas, por ejemplo, de seguridad, que no eran los temas de este gobierno. Y te lo digo con la siguiente responsabilidad. Fui yo quien levantó la Comisión Investigadora de Robo de Madera, quien logró aprobar la ley que tipificaba el robo de madera, y esa Comisión Investigadora demostró que aquí no había reivindicaciones de pueblos originarios, que esto era crimen organizado, que se congregaba para manejar un negocio ilegal que llegó a mover 100 millones de dólares en un minuto, que se robaba 72 parques o higiene de madera al año en la provincia de Araujo y en la Araucanía. Y la aprobación que logramos de la ley que tipificaba el robo de madera, hoy día tiene detenido a J. Tull, que es el jefe de la CAM, al mentolato, que era uno de los jefes del crimen organizado de charles de robo de madera, y también a otras personas vinculadas a esto. Entonces, nosotros nos hemos hecho cargo de eso. Y ha sido perfecto, por cierto que no, pero nos hemos hecho cargo de los temas que le interesan a la gente. Nos hemos hecho cargo de los temas, por ejemplo, de desarrollo económico del país. Por eso logramos un acuerdo con el ministro Martel y nos abrimos como bancada de la democracia cristiana. a que, por ejemplo, el impuesto de las empresas pasase de un 27 a un 25% para generar inversión y abrimos una puerta para que, por ejemplo, exista una línea de crédito para que las empresas lo puedan utilizar, esa línea de crédito, ¿no es cierto?, de sus impuestos para la inversión. Entonces, hemos estado en esos temas. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, pero creo que allá deberíamos estar apuntando todas las fuerzas políticas. Y hay una pregunta, diputada, a propósito de lo que hablábamos antes. De, claro, las declaraciones del Senado Núñez, las interpretaciones que han salido, pero también los respaldos desde el Frente Amplio. ¿No ve usted que complejiza un poco este acuerdo que han hecho, al menos para las elecciones parlamentarias? ¿O usted cree que es solamente a propósito de la elección y nada más? Porque también, tanto al socialismo democrático como a la democracia cristiana, le pueden terminar pesando aquellas decisiones de grupos más ideológicos que están hoy día en el oficialismo, como el Partido Comunista o el Frente Amplio. ¿Ven un espacio para diferenciarse en esa línea? ¿O cuál es su opinión al respecto? O sea, tiene que haber un espacio para diferenciarse. Yo, por eso esto lo planteo con claridad, es porque, a ver, que uno busque una alianza electoral en vista de lo que son las próximas elecciones municipales con el socialismo democrático, con sectores del oficialismo, no significa que yo tenga que guardar silencio frente a las cosas que están haciendo mal, como la que tú me has preguntado respecto del senador Núñez. O que yo no pueda decirle al oficialismo que se provoca cuando discutimos sobre el hecho de seguridad y una parte de ese oficialismo no los vota favorablemente. O sea, tengo toda la libertad de decírselo. Porque en esa diferencia es donde uno construye también un pacto electoral. Y lo digo también de la otra perspectiva. Si yo, por ejemplo, tuviese una situación de pacto electoral hipotético con la derecha, le diría también a la derecha que está profundamente equivocado cuando se acuesta a todas las reformas que son necesarias para el país. La reforma de pensiones o avanzar en el pacto fiscal. Porque quiero agregar ahí una cosa. Un gobierno, en el próximo gobierno, aunque faltan dos años para que termine este gobierno, pero que un gobierno, en el próximo gobierno, va a tener que hacer frente a demandas sociales también crecientes. Y para hacer frente a esas demandas sociales, se va a tener que hacer cargo de tener dinero fiscal para enfrentarla. Por eso se refiere también a una reforma tributaria. Y si no la hace este gobierno, le va a tocar al próximo. ¿Y qué va a hacer, por ejemplo, si la derecha tiene que gobernar? ¿De dónde va a sacar los votos para hacer esa reforma tributaria? Entonces a mí me parece que tiene que haber en esto más claridad. Y si yo tuviese un pacto electoral con la derecha, que no lo tenemos, por cierto, pero también le diría a la derecha con la claridad que se le diría al oficialismo, en que creo que se están equivocando. Diputado, y entremos un poquito en las reformas que propone el gobierno. ¿Cuál es la postura de la democracia cristiana, sobre todo en cuanto a la reforma tributaria y a la reforma de pensiones? ¿Están de acuerdo en lo textual de lo que propone el gobierno? ¿Están de acuerdo en ciertas modificaciones? ¿Rechazan ambas? ¿Cuál es la postura directamente en estas dos reformas? Perfecto. Voy, no sé si fue lo que tú quisiste decir, pero cuando estaban ustedes iniciando esta entrevista, alguien dijo, no sé si esto habló del jueves, y tú hablaste que era un jueves especial. ¿Un miércoles cosa ahora es jueves? Ya, pero dijiste que era un jueves que era distinto, porque, bueno, un jueves santo. Yo soy católico, cristiano, ¿y por qué quiero partir por ahí? Porque, por lo menos, para la religión que yo profeso, lo que yo creo, el tema de solidaridad es un principio fundamental. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el marco de la reforma previsional, a mí me hace sentido que tus recursos son tus recursos y que tiene que haber una parte para tu capitalización individual, pero creo en la solidaridad. Tengo un principio fundante de quienes nos decimos cristianos. Es fundante la solidaridad y, por tanto, creo que tiene que haber un espacio de solidaridad en la reforma de pensiones. Y en ese sentido yo lo apoyo. Ahora, si esa solidaridad es 3-3, 4-2, 5-1, bueno, discutámoslo en el Parlamento, no fuimos capaces de llegar finalmente a un acuerdo en la Cámara de Diputados, a pesar de que había un acuerdo con demócratas, con el PDG, y con el oficialismo y la ADC, pero a la hora de los que hubo, algunos de los que firmaron ese acuerdo se echaron para atrás. Ellos tendrán que responder. Pero hay un espacio para nosotros de solidaridad y también de capitalización individual. Y en eso podemos avanzar. Y en la reforma del pacto fiscal, nosotros creemos, por ejemplo, en el marco del pacto fiscal, que los temas de emisión y evasión de impuestos tienen que ser enfrentados con mucho mayor decisión, fortaleciendo el servicio de impuestos internos, aduanas, abriendo el secreto bancario, pero abriéndolo de manera regulada, con no solo que sea una potestad del servicio de impuestos internos, sino que hay un espacio judicial o de tribunales para poder avanzar a abrir el secreto bancario, pero hay que enfrentar la ilusión de evasión. Y yo me alegro que, por lo menos, cuando votamos en general, la idea de legislar esto en la Comisión de Hacienda, de derecha a izquierda y centro, votamos todos favorablemente. Creo que ahí hay una buena señal. Y en el tema tributario, lo hemos dicho, queremos que Chile vuelva a crecer, que hay inversión, y por eso hemos apoyado la guagaza del 27 al 25%. Son los impuestos a las empresas. Por eso también creemos que tienen mejores sueldos. Paguemos algo más de tributo. Cuando uno pone este límite hacia arriba de los 4 millones y medio de pesos, estamos hablando de 238.000 personas en Chile que están en ese banco, más o menos. Y eso incluye a los parlamentarios, no incluye a mí. Y yo creo que los parlamentarios es necesario que paguemos más impuestos, y no tengo ningún problema en decirlo. Entonces, ahí tengo un acuerdo. ¿Dónde puedo tener claramente diferencias con el gobierno? Y lo hablamos con el ministro Marcelo el lunes. Sí, yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor para que vuelva la inversión en Chile, para que haya más certeza jurídica. Y por eso, por ejemplo, no estamos de acuerdo en una ley de pesca que hoy día se quiere tramitar por parte del gobierno, que destruye, por ejemplo, o daña profundamente la pesca industrial de la región del Bío Bío, que es la capital de la pesca industrial. Obviamente que hay que apoyar a los artesanales, pero no puede ir destruyendo empresas, mientras la región del Bío Bío está cerrada Huachipato, y el gobierno quiere un proyecto para destruir la pesca industrial del Bío Bío. No, eso no lo vamos a aceptar nunca. Y ahí, diputado, a propósito de la discusión tributaria, se ha hablado la posibilidad de ver o adosar quizás la aprobación a alguna de estas normas que implican mayor recaudación, también a un mejor gasto en el gobierno o en general en el aparato público, porque, claro, uno se pone en los zapatos de las personas que ven las noticias, ven estas discusiones, y en paralelo ven muchas veces el mal gasto, tanto, no solamente en el gobierno central, también en muchas municipalidades del país, y todo el tiempo la política le está pidiendo más recursos, ¿verdad? Pero, claro, aunque uno gane lo que gane, tampoco es que va a querer pagar más o conscientemente si es que finalmente esos recursos no están siendo utilizados de buena manera o con el objetivo que tienen. Desde ese punto de vista ¿se ha evaluado alguna posibilidad de adosar, de mejorar el gasto público y no ver estos casos como hemos conocido en el último tiempo? O sea, tiene que haber no solo una modernización del Estado, tiene que haber sanciones mucho más drásticas, aunque hemos venido cambiando la ley en ese sentido, hacia quienes cometen actos de corrupción con dinero público, y yo en eso, permíteme decirte, que cuando salió el caso de Democracia Viva, como jefe de bancada de la democracia cristiana, dije del primer minuto que Democracia Viva era una asociación ilícita que se había congregado para desprobar al cisco y a los chilenos, y yo creo que en eso, no solo la democracia cristiana, otros partidos también tienen que llamar a la corrupción corrupción y no andan bajándole perfil a las cosas de manera permanente. Yo soy inmensamente crítico de partidos que van a llevar como candidatos, que tienen un sitio y ya como candidatos alcaldes a personas que están disputadas por delitos de corrupción, esto pasa acá en la región del Biodío. Fuimos críticos de lo que pasó con los gobiernos regionales y los convenios, por eso pusimos tanta traba en este presupuesto para que los gobiernos regionales no siguieran pasando plata a fundaciones algunas muy legítimas y con prestigio, pero a otras creadas solo al efecto ad hoc, ¿no es cierto? Hacer proyectos truchos. ¿Qué decir acá de la famosa lencería, de la ciudad de banca o lo que va a pasar hoy día en el Biodío que la PDI y la fiscalía volvió a llenar por segunda vez el gobierno regional del Biodío y esta vez se incautó teléfonos y computadores del propio gobernador regional? O sea, eso obviamente no puede seguir pasando mientras esta región tiene problemas de huachipatos, de la pesca y forestal. Eso de verdad que es doloroso acá y eso hay que enfrentarlo y a la corrupción llamarle corrupción y que no venga una presidenta de partido nacional a decir que es súper limpio el gobernador y que aquí está todo bien cuando hoy día por segunda vez es allanado el gobierno regional. Bueno, estaremos pendientes ahí de lo que ocurre. Diputado Erika Edo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora. Siempre bienvenido parte de la casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mara. Y nos vamos a una pausa, volvemos en unos minutos. Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez es aprobada y definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez, puedes apelar ante la Comisión Médica Central. ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea. ¡Nos vemos! Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez es aprobada y definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Esta edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura y por supuesto usted puede ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, TikTok y YouTube arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio en nuestro WhatsApp el más 569-5304-3903. Y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa, programa más entretenido en la Radio Agricultura, ¿cierto? Porque empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Air Security con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airsecurity.cl Y Vinolia en Santiago no solo un restaurante sino que un viaje gastronómico y vinícola. Disfruta de delicias culinarias y encuentra tu vino perfecto en nuestra tienda a tu reserva en vinolia.cl Maneja tranquila donde quiera que vayas contrata tu seguro auto en consorcio y obtén asistencia 24-7 conductor de reemplazo y mucho más no esperes más y cotiza en consorcio.cl Bien y vamos a continuar en nuestra conversación ya está con nosotros nuestro invitado otro amigo de la casa hoy día hace un día de amigos de la casa porque ya está con nosotros Fernando Wilson analista internacional académico de la universidad Adolfo Ibáñez Fernando ¿qué tal? Bienvenido llegó la hora Bienvenido Fernando Hola buenas tardes gracias por la invitación Bueno Fernando primero cuéntanos qué está pasando en Venezuela porque hubo unos plazos que vencieron hubo una candidatura fallida se levanta otra candidata y finalmente hoy día oficialmente en las inscripciones no está ninguna de las dos corinas en la papeleta de julio entonces cuéntanos qué está pasando A ver en términos prácticos lo que vemos es la acción de un gobierno totalitario que no está dispuesto a ceder el poder y que como primero hizo Chávez y ahora Copia Maduro se caracteriza por un mecanismo de apretar y soltar el régimen de Maduro lleva a cabo conversaciones con actores internacionales dando garantías que esta vez sí va a permitir elecciones libres etcétera se le levantan sanciones parece que se está iniciando una transición se acercan a las elecciones y todas las buenas palabras salen volando por la ventana digamos a los candidatos opositores se los persigue se los inhabilita se los digamos captura etcétera y comienzan a suceder todos los distintos problemas digamos cuando la segunda colina trató de inscribirse usando el sitio web la página estaba caída cuando trató de ir a inscribirse físicamente había un operativo de la policía que le impedía pasar es decir parece una comedia una película de humor sarcástico de tarde de matinee digamos porque de alguna manera el que crea que sea posible un sacar a maduro y al régimen ya instalado en venezuela democráticamente no comprende la naturaleza de un régimen que se ha vinculado tanto con las mafias internacionales del oro ilegal el narcotráfico el famoso cártel de los soles etcétera que no entiende que ellos ya simplemente no pueden hacer eso su problema no es político su problema ya a estas alturas del partido es criminal claro y un poco para entenderlo en la perspectiva de los países democráticos porque nosotros decimos pero esto es tan evidente que está inhabilitan de cualquier forma pero como hace el gobierno venezolano para encubrir esto porque sabemos que también los gobiernos totalitarios tienen su mecanismo de comunicación a la ciudadanía con los cuales justifican este tipo de situaciones como lo recibe el pueblo venezolano este tipo de acciones en ese sentido Venezuela hace lo mismo que hizo en su momento Fidel Castro a los opositores más agresivos o a aquellas personas más activas con más posibilidades se les da la oportunidad de irse la enorme migración 7 millones de personas es el equivalente venezolano a lo que fue en su momento el escape desde Cuba de Mariel es decir todas aquellas personas más activas en la oposición simplemente se van y la oposición venezolana seamos sinceros no vale mucho tampoco ha demostrado una incapacidad una falta de realismo y lo peor de todo una desunión que es extrema por lo tanto el propio Maduro sabe que no tiene mucho que temer porque no existe una alternativa democrática un candidato como lo fue en su momento Leopoldo López etcétera que represente realmente en este momento Corina Machado no me cabe ninguna duda que triunfaría como lo muestran todas las encuestas incluso dentro de la propia Venezuela triunfaría en cualquier elección medianamente legítima realizada en una democracia pero Venezuela no lo es recordemos que en una elección donde Maduro iba perdiendo se cortó la electricidad durante 20 minutos y al volver la electricidad se habían sumado un millón y medio de votos y la compañía británica que proveía el soporte técnico el software para el sistema electoral digital dijo que al menos se habían falsificado un millón 700 mil votos hasta que se les impidió el acceso a la base de datos por lo tanto no es una contraparte legítima y la sociedad venezolana que queda dentro de Venezuela está totalmente controlada sobre la base de un sistema de racionamiento de comida racionamiento de servicios básicos que no le permite realmente actuar de una manera intensa recordemos que la misma oposición ha tenido levantamientos muy intensos lo que el régimen denominaba las guarimbas digamos las barricadas que impedían el acceso a determinados barrios que fueron contenidas por los colectivos chavistas radicalizados matones en motocicleta disparando armas de fuego o derechamente la propia policía está el SEBIN está los distintos órganos de inteligencia y control interno que impiden que haya una oposición o se desarrolle entre comillas estallido social en Venezuela están totalmente controlados y limitados no olvidemos que el régimen chavista hoy día de Maduro ya lleva más de 20 años en el poder y una buena parte de la población venezolana ha crecido dentro de este régimen este es el mundo que conoce y por lo tanto no tienen principios o prácticas democráticas en ningún sentido y ahí cuando uno ve la actitud del régimen de Maduro la estrategia que utiliza cuáles son las alternativas que se barajan lo pienso particularmente respecto a tu comentario a propósito de la oposición porque también se ha discutido no solamente ahora sino que en otras elecciones respecto a si participar o no de estas elecciones porque obviamente no hay garantías democráticas pasan las cosas que tú señalaste y claro una opción podría ser bueno pensar que participar de las elecciones sería blanquear un poco o legitimar al régimen de Maduro por otro lado si no se presentan a las elecciones pareciera que finalmente no hay vía democrática posible o es como la consolidación de que no hay vía democrática posible para sacar a Maduro del poder y por último hoy día estamos en un camino intermedio donde la oposición quiso participar de las elecciones y finalmente el régimen de Maduro los deja completamente afuera ¿cuáles son las alternativas que siguen después de eso? A ver la verdad es que están atrapados porque toda esta tragedia venezolana surge precisamente de un momento en que la oposición se niega a participar en las elecciones y le regalaron el congreso a Maduro a Chávez lo que le permitió a Chávez convocar una asamblea constituyente y bueno construir las bases los cimientos institucionales que se prolongan hasta el día de hoy ahora con Maduro en esa situación la verdad es que todas las salidas son malas a uno le queda la impresión que a priori sin conocer el detalle táctico de lo que está ocurriendo allá y la configuración específica que está viviendo la oposición que convengamos es un escenario tremendamente fluido está cambiando literalmente minuto a minuto uno se siente tentado en que por lo menos hagan el intento de participar porque ahí queda en evidencia lo tosco y lo burdo de los mecanismos para impedirles participar de la misma manera que en algún momento Rodríguez Zapatero el expresidente español etcétera abogó a favor del régimen de Chávez y luego de Maduro sosteniendo que nadie podía criticar sus procedimientos electorales etcétera que eran democráticos plenamente bueno esto demuestra que no y es necesario tener demostraciones o tener elementos de prueba contundentes para demostrar una cosa así si la oposición se taima y se va para la casa le regala el escenario y le regala la legitimidad al adversario por lo tanto permite que Maduro continúe gobernando de la manera que lo ha estado haciendo los últimos 13 años en esa situación ir pero teniendo perfectamente claro que pretender sacar al chavismo de las urnas por vía democrática no es una propuesta que sea demasiado realista o demasiado práctico claro Fernando te quería llevar a otro tema te quería llevar a Rusia el domingo nos enteramos sobre un ataque que hubo en Moscú donde supuestamente a través del canal de Telegram el Estado Islámico aseguró ser responsable de este ataque y el presidente Vladimir Putin dijo que esto era una campaña intimidación por parte de Ucrania ¿qué pasó en Rusia? ¿cómo ves esta situación? efectivamente el Estado Islámico está involucrado o Ucrania es parte de esto o parte de la estrategia comunicacional del presidente ruso a ver en términos prácticos es muy poco probable que Ucrania esté involucrada en este ataque de hecho durante el fin de semana pasado las fuerzas armadas ucranianas hicieron un esfuerzo militar tremendo para realizar ataques en profundidad sobre el territorio ruso atacaron con buenos resultados dos a tres grandes refinerías de petróleo y la base naval de Sebastopol de hecho hundieron o averiaron una serie de buques de la armada rusa y que noticias que no tuvieron mayor eco internacional precisamente por el atentado de Moscú todo parece confirmar que es el ISIS-K que no es el mismo Daesh del ISIS del Levante digamos que operaba en Siria e Irak que opera en la región del Corazán que es una región histórica de Asia Central que abarca territorios de lo que hoy día es Tadjikistán Uzbekistán Afganistán Pakistán digamos en eso este nuevo ISIS es mucho más agresivo y es mucho más violento incluso que el original porque se trata de los cuadros ideológicos del grupo original que fueron rescatados de Siria una vez que Rusia comenzó a apoyar al régimen de Bashir el Assad de manera decidida y demolió la resistencia del Daesh del ISIS original en Alepo y en Palmira eso hace que Rusia sea un blanco prioritario a esto se une el hecho de que Rusia después de dos años y contando de guerra en Ucrania tiene no solamente el esfuerzo de sus fuerzas armadas concentradas contra las fuerzas armadas ucranianas sino que gran parte de su dispositivo de inteligencia que está combatiendo también a las operaciones especiales ucranianas dentro de su propio territorio acordémonos de la serie de ataques con drones en edificios de Moscú etcétera que de alguna manera confirma la capacidad ucraniana de pegar en el interior de Rusia y en algún sentido por favor sin pretender comparar una cosa como la otra es relativamente parecido a lo que ocurrió con la concentración de los dispositivos de los órganos de inteligencia israelíes en Siria en Irán que llevó a la sorpresa estratégica que fue el ataque el 7 de octubre es decir sabiendo que toda la inteligencia rusa estaba mirando en otra dirección aprovecharon de golpear duro sabiendo por otro lado que sus otros blancos que es Europa Occidental están con unos niveles de alistamiento en términos de inteligencia particularmente desarrollados Francia después de los ataques del Bataclan de la promenade de San Glees en Niza los españoles con los ataques en Barcelona en las Ramblas los británicos con los ataques en Londres por lo tanto era mucho más fácil entrar a Rusia además los terroristas que utilizaron eran esencialmente tallicos pero que tenían ciudadanía rusa eran personas que tenían por decirlo de alguna forma carne de identidad rusa algunos vencidos digamos pero que eran parte del sistema interno ruso eso les permitía moverse con cierta libertad y por lo tanto no eran un objetivo prioritario del FSB que es el órgano primario de inteligencia interior digamos el sucesor de la KGB ahora Gran Bretaña y Estados Unidos les dieron alertas de inteligencia debido a que los órganos los intentos de penetración del ISIS-K en Gran Bretaña y en Francia han sido en general contenidos no han habido nuevos atentados no ha sido porque no lo hayan intentado hacer los han logrado detener los han logrado capturar y tenían información que Vladimir Putin y Rusia no quiso escuchar no quiso aceptar en el sentido de no querer recibir ayuda de quienes están apuntalando la resistencia ucraniana de manera tan efectiva digamos al punto que les ha permitido luchar más de dos años de alguna manera fue una sorpresa estratégica que confirma la debilidad de Rusia en su perímetro en su periferia donde ya no es el gran árbitro sino que ya se consolida el hecho que no es capaz de hacer sentir su peso hace algunos años algunos meses atrás Azerbaiyán atacó Armenia que tenía una garantía de seguridad rusa les quitó el enclave de Nagorno-Karabaj y Rusia no pudo hacer absolutamente nada ahora reciben este ataque que solo confirma la debilidad estratégica de Rusia en este nuevo tipo de conflictos asimétricos híbridos que estamos viendo bueno nos va quedando más claro el panorama internacional después de esta conversación con Fernando Wilson académico de la Universidad Alfogáña analista internacional Fernando muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora muchas gracias Fernando por favor gracias a ustedes por invitar y bueno espero nos veamos próximamente que estén muy bien y ojalá con mejores noticias o escenarios un poquitito menos dramáticos que estén muy bien gracias Fernando gracias nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora Hola hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez la pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP plan vital y enviaremos tus antecedentes a la comisión médica regional la comisión te contactará para informarte el día la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista si la invalidez es aprobada y definitiva AFP plan vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo si la comisión médica regional rechaza la invalidez puedes apelar ante la comisión médica central ¿tienes dudas? revisa nuestro blog tu guía vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea nos vemos Hola hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez la pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de afp plan vital y enviaremos tus antecedentes a la comisión médica regional la comisión te contactará para informarte el día la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista si la invalidez es aprobada y definitiva afp plan vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo si la comisión médica regional rechaza la invalidez puedes apelar ante la comisión médica central ¿tienes dudas? revisa nuestro blog tu guía vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea nos vemos de tu sucursal de tu sucursal Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora. Suponen las barbaridades que hablábamos cuando estábamos. Saludamos a quienes hacen posible este programa porque para defender tus ideas primero debes tenerlas, acceder a los mejores libros y al mejor precio en librería cultura y política. Más información en www.libreriaculpo.cl Así es, se viene el lanzamiento. Se viene el lanzamiento. Tremendo. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación. Juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero haciendo en el presente un mejor futuro. Y bien, en este miércoles tenemos un invitado especial, también un amigo de la casa, un amigo de agricultura, el profesor, maestro le dicen algunos, Alejandro San Francisco. ¿Qué tal profesor? Bienvenido a Llegó la Hora. Tiene dominio absoluto en Radio Agricultura el profesor Alejandro San Francisco. Tal cual. Está en todos lados. ¿Cómo está? Don José Francisco Largo, mucho gusto saludarte ahí y aprovecho de felicitar a Mara Sedini por su incorporación este año a Llegó la Hora. Muchas gracias. Gran aporte a un excelente programa. ¿Cómo sabe el profesor? Oiga, profesor, lo que nos convoca es que, bueno, dentro de las múltiples actividades que tiene Alejandro San Francisco, porque es un tipo muy activo, conduce un espacio en Agricultura TV, un espacio que ya tiene un historial, que es Historia, Libros y Banderas. Profesor, cuéntame un poco de qué se trata, cuál es la frecuencia, cuál es la idea del programa y cómo puede la gente sumarse al programa. Muchas gracias. Nosotros estamos todos los sábados en Agricultura TV y en Radio Agricultura a las 8 de la noche. Y este es un libro, un programa, como su nombre lo dice, para hablar de libros. Es un programa cultural, pero entretenido, de conversación con autores de libros. Y en ese sentido lo que hemos hecho en estos dos años, tres meses que lleva el programa es tener a políticos, a historiadores, a periodistas, a distintas personas que han escrito libros de los más diversos temas y que nosotros consideramos que son valiosos de ser conocidos y conversados. Entonces tenemos buenos invitados y habitualmente no están asociados a una fecha determinada, pero a veces sí. Por ejemplo, en las próximas tres semanas tenemos a Joaquín García Huidobro con su libro sobre pensar la religión católica en estos tiempos difíciles y este va este sábado santo, que va a la fecha, el sábado siguiente Luis Valentín cerrada con la batalla de Maipú a propósito que el 5 de abril es un nuevo aniversario de Maipú y el sábado siguiente con Jaime Antunes sobre Benedicto XVI porque se cumple un nuevo aniversario de la elección de Benedicto XVI como papa y además su cumpleaños. Pero no siempre es así. Ya tenemos confirmado, para cerrar, este invitado, a Roberto Ampuero con su nueva novela sobre la visita o la estadía del dictador alemán Erich Honecker en Chile. Entonces, como ves, hay temas diversos, un filósofo, un periodista, un abogado historiador y un novelista que van a estar en las próximas semanas en el programa. Profesor, y por supuesto, además, este programa es atemporal. Podemos acceder a todos los que ya ha tenido antes con grandes libros, grandes invitados. Cuéntenos cuál ha sido alguno de esos libros que han causado sensación y cómo la gente puede llegar a buscar capítulos anteriores también. Efectivamente, y eso se puede buscar tanto en YouTube como en Spotify. Es cosa de poner en YouTube historias, libros y banderas. Y ahí van a aparecer una serie de programas, pero hemos tenido historiadores muy destacados, como por ejemplo a Gabriel Salazar, hemos tenido a Joaquín Fernanduá, Gonzalo Larios, a Cecilia Morán con su libro de las primeras damas en la historia de Chile, a Sergio Puñoz Rivero, a José Rodríguez Elizondo, un pensador que yo lo encuentro fundamental. Tuvimos hace poco a Álvaro Iriarte a conversar no solo sobre su libro de Ronald Reagan, que publicó en la República, sino también sobre las elecciones en Estados Unidos, que son este 2024, y varias que son importantes para todo el continente. Iván Poduje, el arquitecto, pobrecitó el libro, tanto Siete Cabezas como el otro del desastre que estamos viviendo en Chile. Es decir, los más diversos temas. El año pasado obviamente nos concentramos más en el tema de los 50 años del 11 de septiembre, pero la idea no es quedarse en un tema pegado, porque los gustos de los auditores son muy diversos y es bueno que así sea. Yo vi un programa donde el profesor hablaba hasta de boxeo a propósito de un libro, así que es muy variado. No, te pones variado total. Ese es con Alex Sovalle, efectivamente. Y que fue hace un par de semanas. Cómo llegó el box acá a Chile y se llama El Viril Deporte. Es un libro muy entretenido, muy curioso, pero es un libro de historia. No es un libro de box, pero mezcla box con historia. Yo lo vi hablando como si conociera ya el deporte mismo al profesor. No, yo lo único deporte que prestijé es el fútbol y el día estoy retirado a las canchas. Eso fue hace unos 30 kilos atrás aproximadamente. Oiga, profesor, y cuando uno analiza el programa y usted, bueno, obviamente ha estado ahí conduciendo, ¿tiene sus capítulos favoritos entre la conversación interesante o el libro superior que le tocó leer? Yo sé que, bueno, mencionó parte de las personas que había entrevistado, pero si usted tuviera que recomendar dos o tres capítulos de historia, libros y bandera, que uno diga, bueno, esta conversación fue particularmente interesante o este libro es especialmente recomendable para nuestros auditores, ¿cuáles serían esos que se les viene a la cabeza? No, no está fácil la pregunta. Yo creo que los capítulos de Gabriel Salazar fueron particularmente interesantes, fueron muy valiosos. Y es un historiador con el que yo no estoy de acuerdo en sus interpretaciones de la historia y eso permite un diálogo civilizado con personas que piensan en Cristo, pero que podemos encontrarnos en la discusión. Yo creo que el capítulo de Miguel Ayuso fue espectacular. O sea, Miguel Ayuso es un intelectual español, brillante, que realmente escucharlo es una derrisa. Y puede pasar lo mismo, puede haber personas que digan, oye, pero este era un encuentro demasiado tradicionalista para mi gusto, pero fue espectacular, realmente notable. Yo creo que fue muy interesante, y yo creo que voy a tener que conversar de nuevo con él, la conversación con Axel Kaiser, porque le hice hace unos ocho o diez meses, pero sobre su novela. El libro va galán. Claro, pero como estábamos en la elección en Argentina, le pregunté por mi ley y dedicamos el último bloque a conversar sobre eso. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer un nuevo programa sobre algunos de los libros de Axel que yo creo que han causado un buen impacto en Chile, como la fatal ignorancia o alguno de esos. Yo creo que está pendiente algo por hacer en esa onda. Sí, bueno, Axel tiene libros para todo y un poco pitonizo con respecto a la política y la cultura chilena. Bueno, profesor, nosotros empezamos a despedir el programa, pero antes recordarle a todos los auditores que se sumaron al final que pueden ver el programa del profesor Alejandro San Francisco todos los sábados a las ocho de la noche por Agricultura TV y también por Spotify. Además, también podemos verlo todo, escucharlo todos los jueves, nuevas voces, jueves de historia, para los que quieren también participar de ese bloque interesante de historia del profesor Alejandro San Francisco. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Mara, este sábado, sábado santo, vamos a estar en Historia del Libro y Bandera, no se suspende. No se suspende, como siempre. Con Joaquín García Budobro, entiendo. Con Joaquín García Budobro, a hablar sobre la fe y la razón. Muy bien. Buenísimo, hecha la invitación entonces, Alejandro San Francisco, muchas gracias por habernos acompañado y nosotros despedimos del programa, Mara Seguini, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ti, los dejamos con los tres mosqueteros y nosotros nos vemos mañana a las 7 de la tarde nuevamente. Nos vemos, chau. Chau. En Agricultura fue, llegó la hora, con José Francisco Lagos y Mara Seguini. Una presentación de, en consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria.